¡Ey! ¡Vamos a gozar, señor! ¡Auxilio Bonito! ¡Venga! ¡A ver! ¡Váganme monitor al sax! ¡Ahora que lo baile! ¡La señora! ¡Astolia Marín! ¡Venga! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Aquí es el de Guerrero! ¡Aquí es el de Guerrero! ¡Aquí es el de Rojo! ¡Aquí es el de Rojo! ¡Aquí es el de Rojo! ¡Muy buen, muy buen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!